La misma cintura Y el gesto de siempre que guardo en la mente Tu espalda que me hace buscarte de frente Todo es tan igual pero tan diferente Si falta el amor ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya no te conozco Y como me duele creer que no hay nada que hacer ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Nos queda muy poco Y yo estoy perdiendo la fe ¿Cómo hacer si se ve bien que quién eres? Ya no quieres La misma mañana ya no es un refugio La misma palabra me suena a repudio La misma caricia se siente vacía La vida es oscura aunque se haga de día Repito momentos que fueron felices Y ahora se sienten absurdos y grises Me acerco sin fuerza en el último intento Y no sabes quién soy ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ya no te conozco Y como me duele creer que no hay nada que hacer ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que quieres? Nos queda muy poco Y estoy perdiendo la fe ¿Cómo hacer si se ve bien que quién eres? Ya no quieres ¿Quién eres? ¿Quién eres?